Hola, muy buenos días a todos y a todas. Como parte de un esfuerzo nacional e internacional que está haciendo el gobierno dominicano para explicar los avances del proceso de regularización y de documentación en nuestro país de acuerdo a las leyes dominicanas, nos complace en la mañana de hoy pues acoger aquí a todos los periodistas que habitual y diariamente nos acompañan sirviendo la noticia. Ha sido un deseo del presidente de la república de que además de los señores diplomáticos, embajadores acreditados en nuestro país, pues ustedes que nos acompañan diariamente y estamos muy agradecidos siempre de su colaboración en la difusión de las noticias del gobierno, pues tengan la oportunidad de recibir esas mismas informaciones, esas mismas explicaciones que en estos días se han estado brindando a los señores embajadores, a las organizaciones empresariales de diverso tipo en nuestro país. Este encuentro lo está siendo presidido por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y les acompaña por igual el viceministro de la presidencia, Luis Henry Molina, la viceministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Liriano, igualmente el director general de Migración, el mayor general Paulino Sem, y también el viceministro de Interior y Policía, Washington González. Sin más, los dejo entonces con José Ramón Peralta. Muy buenos días a todos. Todos saben, el pasado día 17 de junio terminó el Plan Nacional de Regularización. A partir de ese momento, el presidente de la República, Danilo Medina, ha llevado día tras día los acontecimientos y la parte comunicacional de este plan. Como decía Roberto, nos ha pedido que, y como anunció el canciller el martes pasado, que se le comunique a todos los organismos internacionales, a todas las embajadas, a todos los sectores empresariales, y ahora a través de ustedes, a todos los medios de comunicación, y hoy a través de ustedes, a todo el país, el alcance del Plan Nacional de Regularización que se inició hace 18 meses. Y se ha pedido esta comunicación porque este ha sido un plan sumamente exitoso y que hoy en día no tiene parámetros tan exitosos. que los alcances que ha tenido ha sido reconocido por todos los organismos internacionales que nos acompañaron desde el primer día. Desde la sentencia del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional, hasta el día de hoy, el Estado Dominicano ha actuado con un sentido de cuerpo y todas las decisiones se han tomado en colaboración con la Junta Central Electoral y con todos los organismos del Estado. Hemos podido hoy presentar al país un plan que tiene un alcance que ha logrado 364.965 personas a impactar. De esas 365.000 personas, 288.486 se acogieron al plan, 55.000 por la ley 169.14, es decir, el grupo que se conoce como el grupo A, 8.755 como lo que se conoce como el grupo B y 10.000 estudiantes que están en la República Dominicana, más los pensionados del sector azucarero. En ningún otro sitio se ha visto un plan que tenga un alcance de esta magnitud en este tiempo. Para esto se le ha explicado a todos, como ustedes saben, a todos los embajadores que tuvimos ayer, al sector diplomático, y todos en las explicaciones han reconocido el éxito de este plan. También y lo han manifestado en los medios de comunicación. Hoy queremos que lo mismo que se hizo con todos ellos, poderlo transmitir al país. Y el mismo esquema que utilizamos en estas ocasiones se lo vamos a presentar a todos ustedes. En primer lugar estará el viceministro Washington González, viceministro de Interior y Policía, explicándole en qué consistió y cómo se desarrolló el Plan Nacional de Regularización. Luego, la viceministra de Relaciones Exteriores podrá explicar qué estamos haciendo en el sector con todo el periplo que va a haber y la ofensiva que va a haber en todo el continente latinoamericano, en Europa, en los Estados Unidos y posteriormente Luis Henry Molina le podrá explicar el alcance total del plan. Adelante. Muy buenos días. Como ustedes conocen, a partir del año 2013 se inicia una reorientación total de la política migratoria y de gestión del Estado dominicano. Y precisamente en el 2013 se instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjero a través del decreto 327-13. Dieciocho meses dura el Plan Nacional de Regularización de Extranjero. seis meses de ello exclusivamente para la planificación y doce meses para su ejecución. Habilitamos 25 oficinas en todo el territorio nacional y posteriormente incorporamos tres unidades móviles porque así la circunstancia lo determinaron. durante todo ese proceso que terminó el 17 de junio más del 98% de los inscritos cumplieron con los requerimientos mínimos establecidos por el decreto y por la legislación. ¿Podría repetir de nuevo? Más del 97% de los registrados cumplieron con los requerimientos mínimos establecidos en la ley dominicana. En ese sentido nuestras estadísticas claramente establecieron que 288.486 extranjeros se registraron en el Plan Nacional de Regularización. Nosotros habíamos hecho una proyección al inicio de que cerca de 210 a 220.000 se iban a registrar. Sin embargo las proyecciones las expectativas fueron mayores y repito llegamos a registrar hasta el 17 de junio 288.486 de esos 288.486 102.940 utilizaron como documento de identidad el acta de nacimiento 69.997 cédula de identidad 95.164 pasaporte y 20.365 sin documento de identidad pero que posteriormente tenían la oportunidad de aportarlo y lo han ido aportando. En ese sentido el gobierno dominicano tomó tres medidas especiales. La primera fue la siguiente todos aquellos que depositaron un documento de identidad en este caso el pasaporte y que demostraron que ingresaron antes de octubre del 2011 se le entregará un estatus migratorio regular por dos años y en el caso de aquellos que depositaron un documento de identidad como la cédula o el acta de nacimiento y que además demostraron que ingresaron antes de octubre del 2011 también se le entregará un estatus migratorio regular. Por otro lado hay un grupo considerable que asciende a seis o siete mil que fueron los primeros que se evaluaron y que también cumplieron con todos los requerimientos que se le entregará un estatus migratorio regular de residente. Otra medida tomada por el gobierno dominicano fue la de que aquellos trabajadores que laboraron en la industria azucarera y que fueron pensionados por el gobierno dominicano pero que no tenían documento de identidad se decidió entregarle un estatus migratorio regular a más de dos mil setecientos. Ese estatus migratorio regular no será entregado por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros sino por la Dirección General de Migración y un tercer aspecto que resulta beneficioso para los inmigrantes es que a los estudiantes que ascienden a cerca de diez mil en principio tenemos una estadística que ascienden casi a diez mil que a los estudiantes que antes se les daba un estatus migratorio solamente por un año renovable ahora se le va a dar un estatus migratorio por el tiempo que dure la carrera si son cuatro años cuatro años si son dos años dos años y si ya han cursado un año y son tres entonces les restarían dos años pero además tenían que pagar cerca de once mil pesos y ahora ese costo no van a tener que darlo solamente se le va a cobrar el valor del carnet como ustedes pueden notar en el plan nacional de regularización de extranjeros estas son las medidas que se han tomado y por eso por esa organización que se realizó y por el cumplimiento que se le dio es que nosotros hemos considerado que ha sido totalmente un éxito en el tema de los nacidos en república dominicana hijo de padres extranjeros con condición migratoria irregular pero que no están inscritos en el libro de registro civil que es la letra b de la ley 169 guión 14 se inscribieron 8755 de esos 8755 más del 80% cumplieron con todos los requerimientos establecidos y el resto pues entonces estamos analizando los expedientes y pidiéndole que puedan completar informaciones y se le otorgará un estatus migratorio regular de residente tenemos los 45 días para analizar todos esos expedientes y dar una respuesta a aquellos que solicitaron y que fueron registrados ustedes podrán notar repito que durante todo ese proceso ha sido totalmente transparente aquí estamos dando cifras reales de todo lo que ha sucedido y como nosotros hemos trabajado como el gobierno ha trabajado el plan nacional de regularización de extranjeros en el caso del grupo A que son los nacidos en república dominicana hijos de padres extranjeros con condición migratoria irregular pero que fueron inscritos en el libro de registro civil ustedes tienen conocimiento de que son dominicanos la ley 169 y en 14 es clara y dice que son dominicanos en ese sentido ya en el transcurso de esta rueda de prensa pues nosotros estaremos dando informaciones precisas sobre los que la auditoría que hizo la junta central electoral pero eso ya lo daremos en el transcurso de la entrevista vamos a pasarle ahora a la viceministra Liriano para que nos informe le informe al país y a ustedes que está haciendo cancillería para dar a conocer los alcances de este plan gracias gracias ministro pues la jornada internacional de divulgación de los resultados de este plan de regularización de migrantes irregulares en la república dominicana ya ha comenzado el día de hoy precisamente tendrá lugar una reunión de ministros de relaciones exteriores del sistema de integración centroamericano SICA en la ciudad de Guatemala con la presencia de la ministra de relaciones exteriores de Colombia y el ministro de relaciones exteriores de México en el marco de esa reunión se tendrá también una reunión para divulgar estos resultados y dar a conocer esta información de cómo ha ido evolucionando el plan y cuáles son los resultados veraces a los que ha arrojado el plan de regularización el día viernes como es de ustedes todos conocidos el señor presidente de la república participará en la cumbre de jefe de estados y de gobierno del SICA que tendrá lugar en Guatemala en Antigua Guatemala el día sábado hay dos encuentros importantes el primer encuentro tendrá lugar en la ciudad de Panamá donde se reúnen todos los embajadores de la república dominicana en Centroamérica México el Caribe y América del Sur todos se reúnen en Panamá en la mañana del sábado para recibir las informaciones y poder desarrollar cada uno de ellos la estrategia en sus respectivos países donde están acreditados pero a su vez en la ciudad de Nueva York tendrá un encuentro importante habrá un encuentro importante los embajadores de la república dominicana en Washington ante la OEA y el embajador ante las Naciones Unidas tendrán un encuentro en la Universidad de Columbia con el senador Adriano Espaillat y con los oficiales dominicanos electos en el estado de Nueva York esta reunión que tendrá lugar en Nueva York va a ser acompañada por funcionarios altos funcionarios del gobierno dominicano quienes también van a dar informaciones sobre todo el proceso el día lunes siguiendo en esta agenda activa el día lunes tendrá lugar una reunión en Washington con los embajadores de América del Norte es decir con Canadá Estados Unidos y la representación consular esa reunión tendrá lugar en Washington y a partir de ahí se diseminará todo el trabajo que se realizará en Estados Unidos el martes 30 tendremos una comparecencia del canciller de la república ante el consejo permanente de la organización de estados americanos el canciller de la república estará acompañado con el viceministro de interior y policía con el viceministro de la presidencia con quien les habla para poder informar para poder informar a todos los estados miembros de la OEA sobre este proceso y darle la cifra y dar los resultados del plan y poder dar los detalles que son las informaciones veraces que tenemos en este momento el día primero de julio estaremos en Ginebra en Ginebra tendrá lugar la reunión con todos los embajadores de Europa Asia y de África los embajadores dominicanos se reúnen en Ginebra para partir de allí trabajar el plan que van a desarrollar en sus respectivas regiones y el día 2 vamos ante los organismos internacionales de las Naciones Unidas en Ginebra es decir ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también tendremos una reunión con la Organización Internacional de las Migraciones que como bien ha dicho el ministro ha estado acompañando este proceso durante su fase de implementación en Naciones Unidas en Ginebra también vamos a tener una reunión de trabajo con Amnistía Internacional vamos a dar estos datos vamos a reunirnos con Amnistía vamos a dar todas las informaciones que puede requerir un organismo como todos conocidos como Amnistía Internacional pero a la vez hay un equipo que está trabajando en la zona del Caribe hay un equipo de altos funcionarios que ha integrado el gobierno dominicano que está trabajando en esta misma semana en países como Antigua y Barbuda Jamaica Trinidad Tobago y Cuba también allí reuniendo a todo el cuerpo diplomático acreditado a todas las entidades del gobierno y pasando este tipo de información y teniendo a su vez alocuciones con los medios de comunicación de esos respectivos países quiere decir que la agenda comienza en el día de hoy por eso el canciller no está presente en esta rueda de prensa y será una agenda sumamente activa por los próximos diez días pero a su vez que será replicada por el trabajo de cada uno y cada uno de los funcionarios diplomáticos dominicanos en el exterior si todas estas informaciones que seguirán dándose surgen porque luego de la primera etapa que como les dije vino con un acompañamiento de gobiernos amigos y de organismos internacionales en esta etapa que comenzó después del 17 surge y hay muchas aprensiones y tenemos nosotros que tener y pedimos que no dejarnos llevar por la desinformación por las malas noticias por a veces por rumores que surjan porque eso todo eso le hace daño a este proceso un proceso que ha cumplido con todos los requisitos que se exigen los organismos internacionales en las reuniones que tuvimos ayer con los embajadores luego de explicársele todo como hasta ahora ustedes han visto y como seguirán recibimos felicitaciones de todos ellos y algunos en los medios de comunicación a través de ustedes expusieron su gratificación como lo bien que se sentían del proceso que había llevado este país nosotros no tenemos de nada de que avergonzarnos aquí hemos hecho aquí no ha habido ni una sola repatriación en el momento obligada aquí lo que ha habido un caso mayoritario de regularización de cientos de personas de origen dominicano y de origen haitiano que no estaban definidas su situación y por esto es que tenemos y le pedimos a la prensa lo hemos hecho también con todos los empresarios dominicanos la gente que tiene interés porque vemos como algunos sectores interesados de otros países aprovechan esta situación para tratar quizá de afectar alguna o sacar provecho de situaciones y nosotros pedimos a la prensa a los medios a todos ser muy comedidos gracias a dios tenemos a todo el país hoy como un solo cuerpo trabajando por el país esto no es una cuestión del gobierno esto no es una cuestión del sector privado esto es una cuestión del país y lo que se va esta primera etapa que luego explicará el director de migración de lo que ha sido el retorno voluntario él podrá explicarle pero son cifras importantes de gente que ha salido voluntariamente no ha habido un caso de que haya ha sido voluntario y este plan seguirá hasta tanto todos puedan se agote esa etapa vamos entonces a pasarle la palabra a Luis Henry viceministro de la presidencia para que pueda seguir dando las explicaciones en la república dominicana se realizó en el año 2012 una encuesta nacional de inmigrantes esa encuesta nacional de inmigrantes fue apoyada por el fondo de población de naciones unidas y muchos medios de comunicación muchas organizaciones han utilizado esos números de esa encuesta y nosotros la utilizamos como un mecanismo referencial pero queremos hacer precisiones en primer lugar se trata de una encuesta no existe en la república dominicana un censo que determine claramente cuántos son los inmigrantes en la república dominicana esa encuesta nosotros la analizamos desde un principio en el equipo del gobierno que estuvo trabajando en todo este proceso del plan de regularización y en todo el proceso de la situación de los nacidos en la república dominicana y hoy les vamos a dar datos sobre esa encuesta para que ustedes puedan usarla como referencia sin embargo hagamos la salvedad de que no son datos que puedan significar precisión absoluta porque se trata de una encuesta no se trata de un censo según esa encuesta nacional de inmigrantes dividía en dos poblaciones una primera población la que se refiere a extranjeros en la república dominicana según esa encuesta nacional de inmigrantes existen al momento en el 2012 524.632 extranjeros en la república dominicana 524.632 extranjeros en la república dominicana que equivalen a un 5% de la población de la república dominicana de esos 524.632 extranjeros un 20% es residente en situación regular en la república dominicana que equivale a 108.314 personas según datos de la dirección general de migración el 20% de los extranjeros en el año 2012 residentes en situación migratoria regular son 108.314 en consecuencia si les restamos los extranjeros que es el 5% menos los que están en situación migratoria regular residentes nos da una población de 416.318 o sea un 79% según la encuesta nacional de migrantes no estaba en situación migratoria regular el plan nacional de regularización de migrantes inscribió 288.466 personas lo que equivale a un 55% del total de extranjeros y a un 69% casi 70% de lo que era la población meta del plan de regularización que eran los 416.318 con lo cual la población no inscrita en el plan de regularización de migrantes es un 34% 180.152 personas este plan nacional de regularización de migrantes ha puesto a la república dominicana a pasar de un 20% de su población registrada en la dirección general de migración en los registros migratorios dominicanos lo ha puesto a pasar a un 75% de la población según los datos de la encuesta nacional de migrantes quienes entiendan que eso no es un éxito les podría decir que es un buen averaje en segundo lugar hay una población que fue la población que nació en territorio de la república dominicana y sus padres eran extranjeros o uno de sus padres era dominicano estamos hablando de 244.151 personas 244.151 personas nacieron en el territorio dominicano y tenían dos o uno de sus padres extranjeros de esos 244.000 personas son los que muchas veces organismos de la sociedad civil o ONGs internacionales han querido llamar apátridas nosotros les vamos a desmitificar que no existe ninguna condición de apatridia en la república dominicana de esos 244.151 según los datos de la propia encuesta y bajo el estudio de esa encuesta que fue avalado por Naciones Unidas y fue avalado por la Oficina Nacional de Estadística 105.381 tienen un padre dominicano 105.381 tienen un padre dominicano con lo cual esas personas son dominicanas nos quedan 138.770 personas de esas 138.770 personas la Junta Central Electoral ha certificado ha dicho en su auditoría a sus registros que 55.000 personas de esas están validados sus registros con lo cual se reducen de esos 138.770 pero también hay que entender que de esos 138.770 están los descendientes de esas personas y también hay que entender que están los 8.755 que se inscribieron del grupo B también están dentro de los datos de la encuesta 20.213 que tienen un documento de otro país aunque nacieron en República Dominicana tienen un documento de otro país y hay 16.556 que tienen documento de República Dominicana y de otro país y hay 1.803 según los datos de la encuesta nacional de inmigrantes que no saben si tienen o no tienen documentos con esto queda demostrado que en la República Dominicana no hay un solo dominicano en condición de apatridia puede haber igual que hay en casi el 4% de la población de la República Dominicana personas que no estén registradas en las oficialías de Estado Civil pero eso bajo ningún concepto significa una condición de apatridia simplemente una falta de registro de dominicanos y dominicanas en las oficialías de Estado Civil muchas gracias hay que todo esto que ha dicho que se ha expresado acá vamos a resumirlo en un cuadrito que se le va a entregar que es el impacto de las políticas de documentación y regularización realizada por el gobierno dominicano desde el 2013 hasta la fecha y que le dije al principio pero ahora ya luego de la explicación general ahora lo podrán ustedes entender mejor dentro del plan de regularización del decreto 327-13 se han beneficiado 288.486 personas dentro del grupo A que mencionaba Luis Henry de la ley 169-14 55.000 personas esto era personas que son dominicanos pero que no tenían la documentación de vida dentro del grupo B de la misma ley se han regularizado 8.755.000 personas y a esto le agregamos y a esto le agregamos los estudiantes que tenemos en el país hoy en día 10.000 estudiantes aproximadamente trabajando que las visas antes le cobraban y tenían que pagar entre 10 y 11.000 pesos por una visa y que hoy el estado dominicano se le está dando solo por el costo del carnet y se le va a dar por el tiempo que le queden de estudio en vez de sacarla anualmente se le dará por el tiempo que les reste eso son 10.000 personas si asumamos eso más los pensionados de la industria azucarera estamos hablando que esto ha impactado a 364.965 personas 365.000 300 365 redondeando 365.000 y hay que hacer una aclaración a esto señores todo el costo de este plan que ha beneficiado a esta persona a estas a estos descendientes de haitianos o nacidos o dominicanos no le ha costado un centavo y sin embargo al estado dominicano le ha costado miles de millones de pesos así como tampoco le está costando en este momento y se le ha dado el servicio del retorno voluntario que también está siendo asistido por el gobierno dominicano hay que ver como decía el viceministro Luis Henry Molina que nosotros tenemos una población que anda entre el 4 y el 5% todavía que no tiene documentos y que a los dominicanos les cuesta sacarlo que luego de pasar esta etapa también tendrá el estado dominicano de alguna manera también que ayudar en este aspecto pero ha sido parte de lo que históricamente ha tenido este país la solidaridad con nuestro vecino de Haití solidaridad que se ha manifestado en los peores momentos que ha tenido esa nación así como el trato histórico y la fabilidad de los dominicanos con todo el extranjero que radica en nuestro país y sobre todo con nuestros hermanos haitianos eso estaremos incentivando hasta el último momento la salida de los el regreso voluntario de todos tan pronto esa etapa se agote entonces entraremos al retorno no voluntario el drama que se presenta a veces y que vemos en alguna de esas de esos movimientos que es producto de la pobreza no es un drama diferente al drama que viven los pobres dominicanos como en la siena la sursa los guandules en ninguno de esos barrios nuestros si un dominicano de esa zona muy pobre tuviera que trasladarse a otro sector a mudarse seguro que sus ajuares serían parecidos a lo que llevan nuestros hermanos haitianos cuando están retornando a su país entonces tenemos que entender que aquí también aunque este es un país de renta media que no tiene no se puede comparar en sentido general con la república de Haití también tienen que entender que nosotros todavía tenemos sobre los hombros de este país más alrededor de un 35% de pobreza que ese drama que vemos que a todos nos puede doler lo vemos todos los días en los barrios nuestros pobres en ese 35% así que por eso le pedimos a todos a los medios que entiendan esta situación que nos ayuden en esto hemos tenido respaldo de todos los de todo aquello con quien nos hemos reunido hasta la fecha directores de medios empresarios sector diplomático y hoy también apelamos a la comprensión a la ayuda de todo el país y de todos los medios de comunicación en sentido general una información mal llevada unas imágenes que no son pueden afectar los intereses nacionales a veces no tenemos que hacernos ecos de si queremos que se informen objetivamente las cosas porque esa es la labor de todos tanto de nosotros en el gobierno como también de la prensa hacerlo objetivamente y en eso nosotros agradecemos el como todos se han manejado como han entendido este problema y yo creo que hoy hay una panorámica ya en sentido general para el pueblo dominicano del esfuerzo extraordinario que ha hecho este país de la cantidad de recursos y esfuerzo para salir adelante en una situación que tenía y que no ha afectado por décadas y que siempre se ha querido iniciar y no se había pedido por falta a veces de gobierno que han pasado o situaciones pero que gracias a Dios ya estamos en un proceso en que cualquier país del mundo tiene derecho como país soberano a hacerlo todas todas las las migraciones en todos los países tienen que tener un control del Estado como lo tienen nuestros hermanos haitianos como lo tienen los Estados Unidos como lo tiene Europa como lo tienen todos los países así que muchas gracias y cualquier pregunta ah perdón hemos terminado faltaba yo quisiera que el director de migración pueda dar los datos que de las personas que se han ido ya de manera voluntaria retornando a su país muchas gracias señor ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta a ustedes también la dirección general de migración apegada al decreto 327 guión 13 especialmente en el artículo 36 sobre el retorno voluntario asistido mediante una comunicación del gobierno dominicano donde se le comunica a todos los indocumentados residentes en el país que no se acogieron al plan nacional de regularización donde la dirección general de migración lo va a asistir con el transporte terrestre hacia los aeropuertos puertos y muelles dominicanos de manera gratuita en base a eso hemos obtenido unos resultados de retorno voluntario hacia el hermano país de Haití en el día 18 595 personas el día 19 944 el día 20 1031 el día 21 3166 el día 22 6429 el día 23 2637 en el día de ayer 2035 para ser una totalidad de 17 456 en 6 días esto entendemos que para nosotros ha sido de mucho provecho porque a través del retorno voluntario le podemos prestar seguridad a todos los indocumentados que retornan desde República Dominicana hacia su país si señor la totalidad o cada día en total en total ¿cuántos han salido voluntariamente? voluntariamente han salido 17.456 a través de las cuatro fronteras cruces fronterizos que tiene control la Dirección General de Migración en este caso quiero aclararle algo eso han sido muchos de ellos con sus medios porque le hemos puesto a disposición los vehículos pero a veces como llevan algunos a Juárez no pueden usar inclusive los que se han ido están por encima de la capacidad en vehículos que tenemos nosotros para que sepan que como quiera que no podemos inscribirnos a que los que se han ido en los vehículos de la Dirección que están por encima de la capacidad inclusive de los vehículos que tenemos ahora bien el Estado a partir de ayer tomó la decisión por la autorización del Presidente de que a esa gente que van con a Juárez también asistirla eso en adición y ahí más una vez más se demuestra la solidaridad del pueblo y del gobierno dominicano con el pueblo haitiano o sea que dependientemente de los autobuses los vamos a transportar con camiones a los ajuares de los hogares a partir de hoy no podemos ver por esto es importante que una guagua quizá no salga con todo no es que hay un desplazamiento importante y entonces no es el que puede a veces aparecer en un autobús que quizá no quieren ir al autobús hay que entender esa situación nosotros hasta tanto hasta tanto este flujo se mantenga y con todo el apoyo lo seguirá en la parte voluntaria hasta la fecha que se que se había decidido y que salió publicada tan pronto esa fecha termine evaluamos si damos si siguen si es de una manera importante o si entonces pasamos al retorno ya no voluntario vamos a la pregunta alguna pregunta Francis digo Catherine perdón recuérdese ella es más fea que yo ella es mi amiga es mi amiga Luis Henry usted dijo que el plan en los números que detalló el plan tuvo una cobertura de más del 60% de los de los extranjeros que vivían en el país de manera irregular eso quiere decir que 180 mil 152 personas no se acogieron al plan eso asumiendo la encuesta la encuesta nacional de inmigrantes es muy importante porque eso no es un dato fidelino es una aproximación es una proyección en función de la encuesta nacional de inmigrantes por supuesto la percepción de la república dominicana es que hay mucho más inmigrantes de lo que dice la encuesta y contra eso también tenemos que tenerlo en cuenta para evitar distorsionar la información pero si tomamos los datos de la encuesta nacional de inmigrantes lo que usted dice es cierto al director de inmigración me gustaría preguntarle de estos 17 mil 456 que tienen registrado han retornado voluntariamente cuántos se han ido con asistencia de la dirección de inmigración y ya determinar en estos días que llevan en ese retorno voluntario asistido por inmigración cuánto ha gastado el gobierno dominicano en ese transporte fíjate hasta ahora hasta ahora no tenemos documentado la cantidad de gasto sobre el transporte recuérdese que hemos ido creciendo cada día más según van cogiendo confianza los indocumentados en los autobuses tenemos una cantidad de 858 que se han transportado en los autobuses recuerde que hay siete puntos en diferentes provincias donde estamos dando transporte gratis si saludo que al ministro Peralta cuánto ha invertido realmente el gobierno en este plan de regularización que nos dé una cifra exacta y al viceministro Washington que me explique de dónde han salido estos beneficios a los extranjeros que usted mencionaba todos los días se va gastando hasta hace dos o tres semanas andábamos por más de mil setecientos millones de pesos y hoy se dispuso para la Junta Central Electoral también una partida importante hay que agregar también las publicaciones de los medios de prensa y de los medios de comunicación para apoyar este plan y así como y también que no está a la disposición que se hizo ayer de también asistirlo en la parte de la mudanza todo eso andará andará cuando terminemos seguro por más de dos mil millones de pesos hay que decir que se están instalando se han instalado y se seguirán instalando hasta completar para todo el que salga y que en los próximos días los datos biométricos en la salida tanto para los voluntarios como para los como no voluntarios y tiene que saber también el pueblo dominicano que en en Haití los consulados los consulados dominicanos emitieron en el año dos mil catorce alrededor de setenta y ochenta mil ochenta setenta y nueve mil ochenta mil redondeando ochenta mil visas de vacaciones o de trabajo cuando todos estos datos lo tengan tanto para los que están retornando como voluntarios o no voluntarios tendrán la facilidad luego de también poder venir buscando los los instrumentos legales como es una visa de trabajo en los consulados dominicanos vamos a ver cuántas personas le comentaba anteriormente que hay un grupo considerable de más de dos mil setecientos trabajadores que elaboraron en la industria azucarera que fueron pensionados por el gobierno y que no tienen documento de identidad al no tener documento de identidad quiere decir que no podían calificar para el ingreso al plan nacional de regularización de extranjeros en consecuencia el gobierno entendió que era un asunto de humanidad la solicitud que habían hecho estos trabajadores de concederle un estatus migratorio regular decimos beneficio porque ya acordamos darle un estatus migratorio regular a esos trabajadores en otro sentido explicamos el tema de los estudiantes nacionales haitianos que están en República Dominicana que antes tenían que pagar para todas las renovaciones de su estatus migratorio y además se le daba solamente un estatus migratorio por un año ahora se le dará por todo el tiempo que durará su carrera y además no tendrán costo un mínimo e insignificativo costo por el carnet que antes se cobraban casi 12 mil pesos y ahora probablemente no más de 500 pesos a esos beneficios nos referíamos nosotros anteriormente quisiera saber de las personas que han regresado de manera voluntaria cuántos son de nacionalidad haitiana cuántos de otro país y si a los que son de otro país también se le dará la exoneración vamos a decir del pasaje como se hace con los haitianos solamente tenemos contabilizados los haitianos no han retornado ningún otro indocumentado de otros países pero recuerde que el comunicado especifica bien claro transporte terrestre desde su lugar de origen hacia aeropuerto puerto o frontera dos preguntas más saludos como el señalamiento ha sido que va a pasar con los extranjeros que están de otras nacionalidades ya previamente ha habido a través de cancillería un tipo de coordinación con la dirección general de migración y las embajadas de otros países que están aquí y que tienen migrantes que desean regresar para darle también las facilidades que no incluyen como dice el director general de migración el boleto pero si excepciones por ejemplo impositivas que a veces han acumulado y que eso le facilita su salida del país ya esa coordinación se está haciendo y ayer mismo en la reunión que se hizo con el cuerpo diplomático los embajadores de América Latina dijeron que estaban en disposición y han estado en disposición de apoyar también con la identificación de sus nacionales que están en condición irregular saludo Ramón Torrentino canal 16 aparte de todas esas cifras y saludamos y los felicitamos por ese trabajo que están haciendo hay una pregunta que hacer está el país preparado para seguir recibiendo estas críticas fuertes que de una u otra manera seguirán en avalanchas contra la República Dominicana puede ser José Ramón Peralta o la viceministra puede responderme la pregunta para eso que nos estamos preparando y para eso son esa ofensiva diplomática y en todos los frentes que estamos haciendo y también es el el los adjetivos también de esta reunión con ustedes y con el país a través de ustedes Alejandra te quiere ampliar si completando un poco lo que el ministro señalaba entendemos que gran parte de esa crítica obedece a desinformación porque fíjense que se repiten los mismos argumentos entonces quiere decir que como a través de los medios de comunicación digital se va pasando la información entonces la ofensiva como dice el ministro la estrategia del gobierno dominicano es modificar las actitudes es decir usted está desinformado mire venga a la república dominicana ve a la república dominicana y se va a dar cuenta que aquí no hay repatriaciones masivas que aquí no hay desplazamientos que aquí no hay una actitud hostil ni compulsiva con el extranjero entonces ese es nuestro papel en este momento y a eso está abocado todo el servicio exterior de la república dominicana en estos momentos bueno la viceministra respondió parcialmente la pregunta el caricón colgó en su página oficial un documento donde le ratifica y le retira el país que frena las deportaciones específicamente no sé si extranjeros haitianos entonces la respuesta que se está haciendo a nivel ya internacional incluiría también esa respuesta y el señor Peralta usted habló de que hay un retorno voluntario haitiano en su país y que luego va a haber uno que va a ser ya no voluntario y cuáles son los plazos reales cuándo es porque se creó una expectativa que todos los medios de comunicación estaban en migración con todas las cámaras esperando que al otro día se iba a comenzar entonces ok entonces la idea es cuando termina el voluntario y cuándo comienza el otro el lunes pasado salió un anuncio en la prensa que se le daba 15 días para el retorno voluntario si ese retorno voluntario continúa y hace falta ampliar ese plazo se hará por otros días que se definirán en su momento cuando ya no haya el retorno voluntario entonces pasaremos al retorno no voluntario en las en el próximo sería bueno que Alejandra sabe que hay una reunión de la OEA y ellos son parte de eso y ahí se va a explicar porque muchas de estas cosas que se manifiestan en eso son desinformación porque aquí vuelvo y repito y quiero luego no ha habido repatriaciones masivas ni ha habido repatriaciones en ese caso aquí lo que ha habido un masivo plan desregularización si muchas gracias ciertamente Caricón no ha enviado nada oficialmente a República Dominicana Caricón ha emitido su opinión sin embargo el día martes habrá una reunión del canciller de la República y del equipo del gobierno dominicano en el Consejo Permanente de la OEA quienes componen el Consejo Permanente están todos los países de América Latina y los países del Caribe allá se le va a entregar toda esta documentación que ustedes están recibiendo a cada uno de los 15 países que componen la comunidad de Caricón o sea lo que estamos diciendo es las críticas infundadas las críticas que no tienen argumentos sólidos sino que lo que hacen es repetir lo que cualquier sector interesado le interesa que se repita el gobierno dominicano está respondiendo con datos con hechos veraces y con todo un plan que como se ha dicho aquí desde el principio es el mayor esfuerzo de regularización que cualquier país de la región y del mundo ha hecho en apenas 18 meses bueno lo que tiene que estar claro es que como dijo Alejandro y como se ha explicado acá ha sido un plan de gran alcance donde ha impactado o ha beneficiado a 365 mil personas y que quede claro que aquí no se va a repatriar a ningún dominicano y lo otro que no hay ni un solo caso como dijo el viceministro Luis Henry Molina de apatridia en este país muchísima gracia gracias gracias